Bienvenidos a una nueva edición del Foro de Infraestructuras que organiza Economía Digital, un espacio que tiene como objetivo analizar el estado, la gestión y el futuro desarrollo de las infraestructuras en España. En esta ocasión el sector energético será el protagonista y en concreto lo centraremos en las redes eléctricas, su importancia a nivel general pero también el impacto que tiene en la ciudadanía. Para ello contaremos con el director general de infraestructura y redes de Endesa, José Manuel Revuelta, ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y doctor en Economía por la Universidad, Carlos III, lleva más de 20 años en la compañía y pasa por ser uno de los grandes expertos del sector que nos podrá ayudar a descifrar todas las claves de este foro. Bienvenido José Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar me gustaría que nos hicieras una radiografía general de cómo están las infraestructuras eléctricas en España, tanto en el transporte, en la distribución, es decir, el conjunto global y la situación que tenemos hoy día. Yo creo que sólo puedo traer en este sentido muy buenas noticias y ya no por el ámbito de las redes de Endesa sino creo que el sector de distribución y el de transporte en España es uno de los mejores sectores del mundo diría incluso. Es un sector que se ha preparado muy bien para estos retos que tenemos por delante y yo creo que en cualquier indicador que se analice pues destacamos siempre, con lo cual yo creo que de cara a todo lo que nos viene por delante estamos bien preparados y ya digo con carácter general. A veces las redes eléctricas pueden parecer como la parte menos visible del negocio energético, el negocio eléctrico. De hecho por ejemplo este último año todo el tema de la guerra de Ucrania se ha hablado mucho de precios, al final el usuario es lo que percibe, pero ¿cuál sería el papel que juegan en concreto las redes eléctricas? Sobre todo incluso en una situación también de crisis energética como la que hemos tenido. Es verdad lo que dices que somos en general un sector poco sexy digamos y además hay una cosa importante, intentamos no ser noticia porque muchas veces cuando salimos digamos en los medios pues suele ser asociado a apagones y algunas cosas digamos no siempre positivas. Yo creo que cuando no salimos en la prensa en vuestros medios suele ser una cosa positiva. El papel que tenemos es fundamental porque tienes que ver que en todos los aspectos de esta transformación energética que estamos viviendo cualquier cuestión pasa por las redes. Hablamos de grandes plantas renovables que se conectan fuera de los núcleos y acaba llevando su electricidad al consumo final a través de nuestras redes. Hablamos de pequeños consumidores que ponen su autoconsumo y necesita la sensorización que nosotros damos para que no se pueda facturar. Hablamos de vehículos eléctricos, es decir cualquier cuestión que ahora mismo está en boga asociado a transformación energética para prevenir cambio climático pasa siempre por las redes como elemento facilitador, por lo cual yo creo que nuestro papel sin duda es clave. ¿Y cuáles serían ahora mismo si hubiera que destacar una serie de retos concretos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años en ese sistema general de infraestructuras eléctricas en España? ¿Cuáles son los que destacaría José Manuel? Mira ahora mismo estamos viendo una transformación muy veloz, muy muy veloz y esto hace que seamos todos los agentes capaces de anticipar hasta un cierto punto digamos lo que lo que va a pasar. Si tuviese que decirte cuáles son los retos que tenemos es ahora mismo adaptarnos al nuevo modelo de funcionamiento que tiene como tal el sector. Venimos de un modelo clásico en que teníamos las típicas grandes plantas alejadas en general de los centros urbanos, esta producción su electricidad llegaba al transporte que son las grandes líneas que vemos por fuera de las ciudades, pasaba la distribución hasta el consumidor final. Bueno ahora mismo nos estamos enfrentando a un modelo completamente distinto en el que realmente estas grandes plantas de generación sigue habiéndolas, son otra naturaleza antes eran pues basadas en carbón por ejemplo ahora son renovables, solares, eólicas que ya tienen su peculiaridad porque por ejemplo las solares pues solamente actúan cuando hay sol. Por otro lado también tenemos muchísima generación que se está conectando en todos los puntos de las redes y por otro lado también está surgiendo el papel del consumidor final como un verdadero protagonista porque ya no solamente es capaz de consumir sino también de generar. Entonces esto hace que los flujos de energía que antes eran unilaterales ahora son bilaterales, multilaterales e imagínate todas las necesidades asociadas de digitalización para sensorizar esa red, para medir, para que los comerciadores puedan facturar a todos esos flujos de energía que este sentido por eso digo que el gran reto es adaptarse a este cambio que vemos y anticiparse a todo aquello que pueda venir y que igual no somos capaces de verlo todavía. Y en ese punto además mencionas ahora las energías renovables que se podría decir que van a ser no sé si el gran punto de inflexión para revisar todas esas estrategias de redes y de igual manera la electrificación pasa también por ser clave en el sentido de evidentemente si vamos hacia un cambio de modelo y de paradigma en el cual coches de combustión que ahora mismo dejarán de serlo y pasaremos a tener coches eléctricos en bueno no pongamos fecha pero en algún momento determinado habrá habrá ese impacto cómo se conjugan estas dos variables por un lado la entrada de las renovables y por otro lo que será en su momento la casi entera electrificación o bueno sabiendo ya los matices que sí que tiene por ejemplo con respecto al transporte y más pero bueno como como lo ves como lo valoras. Mira ahí te añado otra variable más estamos hablando como bien dices de todo lo que es generación renovable estamos hablando de todo lo que se refiere a electrificación de la demanda y estamos hablando también de eficiencia yo creo que son los tres palancas que hacen que esta transformación energética en búsqueda digamos de un método de generación y de consumo más racional pues para evitar el cambio climático esas son las tres pilares fundamentales entonces si si lo vemos de alguna forma de forma separada tienes la generación renovable como te decía antes esta generación ya surge en cualquier sitio y nosotros como distribuidores tenemos que tener la red preparada para que donde esté esta generación renovable allí tenemos que estar fíjate que antes casi toda la generación renovable se conectaba al transporte según estudios por ejemplo de monitor de loite en los próximos años entre el 20 y el 30 el porcentaje de el nivel de europeo que se conectará a la red de distribución ya será en torno al 70% es decir el cambio de paradigma aquí es total entonces tenemos que preparar la capacidad de la red de la capacidad de la red la capacidad de gestión para este es este tsunami digamos de renovables que tiene que haber en la parte de electrificación como bien has dicho pues aquí los retos son espectaculares ponías el dato del vehículo eléctrico en el plan nacional se preveía que al 2030 habrá al menos pues cinco millones de vehículos pues fundamentalmente eléctricos a esto unelo que la electrificación por ejemplo de los sistemas de calefacción esto hace que un consumo que ahora mismo pues un consumo medio 3 3,5 kilovatios hora año de un consumidor doméstico normal pues se pueda multiplicar por dos por tres y además no solamente es un consumo pasivo el vehículo eléctrico ahora dirías oye es una herramienta de transporte pero esto va a cambiar el vehículo eléctrico es una batería que además tendrá una función de transporte en el futuro de forma que los consumidores tendrán su coche eléctrico lo cargarán cuando la energía es barata y aquel sobrante después de tener el transporte solucionado pues lo podrán verter a la red en las horas caras que decir que el protagonismo de que se está dando de agentes que hasta ahora eran pasivos es muy importante o sea esto todo va a estar mucho más implicado y todo esto requiere digamos un árbitro de la red que coordine y gestione todo esto a nivel técnico a nivel de datos y ahí está el protagonismo de las distribuidoras en particular en cada área de concesión en nuestro caso por ejemplo vende esa distribución Hablando ahora sobre poniendo el foco sobre lo que es la propia compañía al principio del foro hablábamos de que en general el gran usuario el gran consumidor pues a través de la televisión de los medios de los anuncios de tarifas su relación suele ser bastante corta con las empresas pero sin embargo la importancia como hablábamos es mucha en este caso ¿Qué importancia tiene el negocio de redes dentro de lo que es la propia Andesa? ¿Cómo se puede medir esa importancia? Mira te doy algún dato que efectivamente muchas veces como hablábamos al principio nuestro negocio de redes es un poco desconocido Por ejemplo en el caso de Andesa en más del 45% de EBITDA se corresponde al negocio de redes ten en cuenta que desde distribución de Andesa estamos gestionando la red de Cataluña, de Baleares, de Aragón, de Andalucía y de Canarias es decir que es un porcentaje muy importante, estamos hablando que en términos por ejemplo de inversión 2023-2025 estamos hablando de que vamos a invertir 2.600 millones de euros lo cual pues son cantidades muy importantes casi mil millones al año es decir el protagonismo que tiene la distribución dentro de nuestra empresa pues es muy muy relevante pero ya digo no solamente nuestra empresa en términos digamos económicos que obviamente pues formamos parte de un gran grupo pero nuestro papel es de árbitro, a nosotros un generador que venga de Endesa, que venga de Iberdrola, que venga de cualquier generador pequeñito nuestro papel es de objetividad, transparencia y no discriminación con lo cual nuestra función también trasciende a lo que es el grupo tenemos una función digamos de facilitador global y esto es muy relevante que lo tengamos en cuenta Desde hace años José Manuel hay una palabra clave que reiteradamente bueno pues en la relación de la empresa con los medios la tratamos mucho la abordamos que es la digitalización ¿En qué punto estaría o en qué momento está? ¿Se puede decir que todavía estamos en fase? ¿Que queda poco? ¿Que queda un largo recorrido? ¿Cómo sería esa situación de algo que sí que es clave, la digitalización? Totalmente, la digitalización es algo clave pero la digitalización de verdad, se habla mucho de ello como tú dices pero muchas veces es más un elemento digamos de imagen que de otra cosa, nosotros no tenemos más remedio que digitalizarnos porque cualquiera de las cuestiones que hemos hablado hasta ahora, imagínate los cientos de miles de autoconsumos por ejemplo conectados a nuestra red, sería imposible gestionarlo si no estuviésemos digitalizados de estos 5 millones de vehículos eléctricos que hemos hablado antes del 2030 pues casi la mitad estarán en nuestras redes por ejemplo entonces la digitalización es ya una realidad, es algo que está haciendo posible ya esta transformación que estamos viendo en temas como sensualización pero también estamos introduciendo lo que es también el núcleo de nuestra actividad tradicional que son las tareas por ejemplo de mantenimiento por ejemplo ahora mismo estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial de machine learning para el mantenimiento preventivo es decir, nosotros intentar antes de que se produzca una avería saber que la probabilidad de que esta se dé sea suficiente para ir allí y repararlo antes de que exista el problema para el consumidor final por ejemplo o por ejemplo temas de análisis de posibles emergencias pues ahora tenemos herramientas que en función de muchos parámetros se analizan y ve cuál puede ser el impacto de una gran tormenta en nuestra red de forma que nos permita movernos con antelación en vez de esperar a que nos quedemos aislados por parte de la nieve y por culpa de la nieve y no seamos capaces de llegar en el momento oportuno es decir, por ejemplo, la actividad digamos de la red llevarla, maniobrarla a distancia tenemos casi 40.000 telemandos que a distancia podemos activarlos para que cuando hay una avería esta afecte al mínimo tramo posible es decir, son realidades que ya están asociadas al tema digitalización y que ya digo, no ha hecho más que empezar o sea, esto nunca habrá un momento de decir, ya está, ni mucho menos porque hay muchas cosas que pasarán en ese todo de energía que creo que no somos capaces todavía de anticipar con detalle el efecto que van a tener y si hubiera que destacar alguno de los retos concretos o sea, los que ahora mismo Endesa tiene hoy que enfrentarse y que pueden tener algún tipo de repercusión de cara a la red ¿cuáles serían ahora mismo los que, más que preocupar, que ocupen ahora mismo a Endesa? Bueno, te voy a destacar uno que puede sorprender pero que está teniendo un enorme impacto en nuestra red fundamentalmente en nuestra red, también en otras redes que es el tema del fraude eléctrico el fraude eléctrico en sus distintas vertientes uno cuando, fraude eléctrico digamos es cuando alguien pues de alguna forma manipula su contador para que no, el consumo sea menos del que realmente es o directamente que se engancha de forma directa a la red entonces, esto tiene pues muchas vertientes tiene la vertiente del industrial tiene la vertiente que muchas veces es la que se asocia del pequeño doméstico que no tiene recursos y se engancha para esto existen otras posibilidades como el bono eléctrico que realmente pueden suplir esta necesidad esto es muy minoritario la mayor parte del fraude es fraude de naturaleza comercial, industrial o un fenómeno que está siendo absolutamente exponencial que es el fraude asociado a la marihuana esto ahora mismo, el efecto que está produciendo es brutal por ejemplo, en el tema de marihuana ahora mismo, según estimaciones en base a datos de las fuerzas de la seguridad del estado podríamos estar hablando que hay plantaciones equivalentes a todo el consumo de la ciudad de Sevilla en un año ahora mismo, digamos, en todas las redes de España ¿y por qué se está dando esto? pues básicamente porque hay un sistema, digamos, el marco legal que existe en nuestro país es más laxo relativo al fraude a lo que son los marcos legales de Portugal, de Italia, de Francia, de Alemania de las zonas de nuestro entorno esto está produciendo un efecto llamada que está haciendo que esto sea un fenómeno absolutamente exponencial y que tiene unos problemas tremendos primero, porque toda esta energía, de alguna forma, la pagamos entre todos después, porque evidentemente al estar este fenómeno del fraude metido entre clientes que pagan su factura religiosamente y que tenemos la obligación, por tanto, de darle ese servicio nos obliga a llevar a cabo muchísimas inversiones que probablemente no serían necesarias que de nuevo pagamos entre todos pero es que además hay una cuestión de seguridad seguridad para el que realiza el enganche seguridad para el que está al lado del que realiza el enganche es decir, yo no estaría muy tranquilo sabiendo que mi vecino tiene un enganche porque esto provoca sobretensiones y situaciones que pueden ser muy peligrosas y también temas de seguridad para las fuerzas del orden y seguridad del Estado que muchas veces van allí a intentar descubrir estos delitos y se encuentran con sorpresas como instalaciones mal hechas o directamente que han electrificado la puerta para evitar que se intervenga y por supuesto para nuestros trabajadores ya ha habido casos concretos hace unos años, por ejemplo, en Badalona hubo varios muertos asociados a un incendio de un edificio por culpa de esta situación o sea, esto que estamos viendo es un tema que fuera del efecto ya económico de tema de que pagamos entre todos las inversiones la energía, que no pagan impuestos que es una competencia desleal entre aquel, por ejemplo, que hace un fraude un restaurante que hace un fraude y el de al lado que no lo hace hay un tema de seguridad y de salud también en el caso de la marihuana que es muy relevante y que es explosivo y que por tanto pues efectivamente es algo que nos ocupa y nos preocupa enormemente José Manuel, ¿se podría añadir o valorar algún obstáculo más que pueda quedar en ese desarrollo de las redes? obviamente todo esto es un trabajo en equipo de muchos agentes además nosotros somos un marco económico regulado es decir, el regulador, estéreo, la CNMC pues tiene un papel muy relevante entonces como digamos retos que tenemos en este sentido que intentar mejorar yo creo que bueno el tema de los materiales que todos estamos sufriendo pues es un tema que esperemos que se solucione que nos está complicando la vida imagínate con este nivel de inversión que tenemos conseguir materiales de una forma rápida pero yo diría intentar mantener un marco digamos legal, retributivo, estable donde se pueda desarrollar la actividad con confianza mutua entre todos los agentes y después un tema muy importante hablamos de muchísimas intervenciones en la red en muchos sitios que a veces los permisos para poder actuar pues no siempre son fáciles y a veces se demoran yo creo que clarificar este marco para que estos permisos estas cuestiones burocráticas sean lo más fáciles digamos de alguna forma de conseguir en el futuro yo creo que sería un paso muy importante para encarar estos niveles de inversión tan grandes y además tan urgentes Decíamos también al inicio del foro que queríamos poner el foco en cómo el ciudadano puede percibir lo que es la robustez de esas infraestructuras en vuestro caso en la distribución ¿cuál sería algún ejemplo en el que el ciudadano digamos puede verse variado en que una red sea mejor o peor o esté pues en fin como hablamos antes de esos niveles de inversión o sea a fin de cuentas ¿en qué lo percibe el ciudadano que como comentabas la salud sea maravillosa en el caso de las infraestructuras españolas ¿cómo lo percibe un ciudadano? Pues lo percibe de varias formas la primera es en la calidad en la calidad del servicio o sea realmente pues todos hace unos años estamos acostumbrados a que hubiese pues cortes pues más o menos frecuentemente ahora mismo el 99,99% de las veces el suministro está absolutamente garantizado y solamente en situaciones pues de grandes tormentas se puede esto ver afectado y ni mucho menos como era antes es decir que yo creo que el tema de la calidad es algo que en general pues pues tiene una percepción muy buena y además que responde a datos objetivos después lo puede percibir en torno al precio digamos al coste de esa red dentro de la factura total hay un componente que son las tarifas de acceso que es de alguna forma la parte con la que el consumidor final financia todas estas redes ¿no? o sea en este sentido pues es un porcentaje depende del precio de lo que es el electrón es decir la componente más comercial pero puede ser del 20, 25, 30% según ya digo el tipo de cliente y el momento el momento del precio del mercado ¿no? entonces es una de nuestras obligaciones dado que como hablábamos antes cada vez vamos a tener que realizar más cosas porque todo va a estar más electrificado pues que el precio intentar que sea el menor posible aunque sea un componente pequeño pues todo todo aporta digamos para el consumidor después tenemos también la obligación de alguna forma de que cuando alguien un cliente quiere hacer un determinado servicio el que sea ponerse un autoconsumo o conectarse pues un coche eléctrico o jugar con esto que hemos hablado antes estos digamos servicios que el comerciador le ofrecerá detrás está el distribuidor que tiene que ser el facilitador de que todas las señales las medidas el contador eléctrico todo esto esté preparado para que cuando el cliente toma esa decisión pues efectivamente no seamos nosotros un problema y se realice de la forma más rápida posible y ahora mismo es así de hecho entonces de alguna forma lo nota pues en esa facilidad de hacer las cosas de forma directa ¿no? y después hay otra cuestión como decía antes el tema de la transformación energética todos estos objetivos a nivel pues global que todos tenemos de ser cada vez más verdes más sostenibles a todos los niveles pues también lo nota es una externalidad que obviamente todos notamos y aquí de nuevo nuestro papel es fundamental para ser capaces de incorporar de la forma mejor posible y más rápida pues todas estas novedades de energías renovables que están este boom que está saliendo y que nos toca a nosotros de alguna forma gestionar y ya por último José Manuel si tuvieras que resumir casi en un tweet lo que podemos esperar a futuro de las de las infraestructuras y de las redes eléctricas en España o de su importancia ¿cómo lo pondrías casi en 280 caracteres? Bueno yo diría que el papel nuestro es hacer que realmente todos los consumidores tengan a su disposición todas las ventajas que esta transformación energética le pueda producir en todos los sentidos medioambiental económico esa es nuestra vocación de alguna forma es una vocación muy relevante socialmente que es que seamos un facilitador facilitador y que no demos grandes noticias y que pasemos discretamente como intentamos siempre hacerlo hasta aquí esta nueva edición del foro de infraestructuras organizado por Economía Digital y que en esta ocasión ha tenido a las redes eléctricas como protagonista Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en economiadigital.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!